pues le vamos a echar esos tiros así paralelo aquí a las piedras amigos porque los robalos están ahí abajo y y y y y y y y y ahí hay algo amigos miren ahí hay algo miren amigos ahí hay algo bueno un hermoso ladyfish ahí está pues al parecer ya empezaron a picar amigos vamos a ver y todo con el yosuri este vamos a seguir probando a ver que tal a ver si podemos agarrar hago un robalo o snook hoy aquí ok 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está un robalito, amigos! Ahí está un robalito, amigos. ahí esta un robalito amigos ahí esta miren amigos pues está súper bueno también pues ahora sí amigos ya empezaron ahí está amigos ya empezaron pues vamos a soltarlo amigos un saludo para todos y ahí está el primero un saludo para todos y ahí está el primero un saludo para todos y ahí está el primero miren amigos ahí hay algo más amigos buenísimo no sé qué es amigos pero súper bueno vamos a ver qué es un bluefish amigos bueno pues recuerden que el bluefish si se lo pueden llevar sin ningún problema ok pues ahí está amigos un bluefish muy bueno y lo vamos a llevar super super